En esta dorada costa, de arena, mar y cielo... ...el aire no sólo resplandece bajo el calor del desierto... ...crepita expectante... ...aquí, la línea entre fantasía y realidad no sólo se difumina... ...se elimina por completo... ...ritmos antiguos, ambiciones modernas... ...el recato tradicional y excesos desbordantes... ...colisionan en un caleidoscopio de cambios... ...intentar dar lógica a este surrealismo... ...es una ceremonia que deben superar todos los recién llegados... ...echan un vistazo a su alrededor... ...y se preguntan por qué alguien es capaz de gastar millones de dólares... ...en una isla que, hace tan sólo unos meses... ...era arena del lecho marino... ...y por qué multitud de compradores... ...gastan con ansia su dinero... ...a pesar de que la fuente de riqueza local... ...se agotará en menos de una década. ¿Por qué esta ciudad de millón y medio de habitantes... ...atrae a muchos más de cinco millones de visitantes cada año... ...convirtiéndola en un destino turístico más importante que toda la India? Preguntas como esta surgen casi tan rápido como los edificios en construcción... ...en una ciudad que alberga zocos y minaretes... ...a la par que pistas de esquí... ...donde los espíritus libres comparten las olas con inmensos petroleros... ...donde la gente persigue el negocio del arte... ...y el arte del negocio. Y lo más increíble de este lugar... ...es que funciona. Un increíble logro en una región que tiene más experiencia... ...con las falsas esperanzas y la discordia... ...que con el optimismo y la tolerancia. Por tanto, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dubái? En la esquina sudeste del Golfo Pérsico... ...se encuentra esta pequeña ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene menos de una décima parte del tamaño de Suiza... ...y parece que ha salido de la nada... ...pero se ha convertido en una megaestrella cosmopolita. Aunque en Dubái, una ciudad de ambición desmesurada y oportunidades... ...la grandeza sigue siendo un trabajo en progreso. Creo que ahora Dubái significa ciudad en pleno desarrollo... ...economía emergente, destino turístico... ...Centro Regional de Negocios Internacionales... ...Servicios Económicos. El turismo está en auge. Llegan miles de personas cada día. Está dejando huella. Cada día, Dubái cambia la percepción que tiene el mundo sobre Oriente Medio. Su increíble desarrollo y su capacidad de progresar... ...acentúan su compromiso con un pacífico y próspero futuro. Un futuro que, hace tan solo unos años, nadie veía en el horizonte. Dubái solo era otro polvoriento puerto comercial en el Golfo Pérsico. Fundado por una tribu de mercaderes árabes... ...Dubái sobrevivía gracias a la pesca, la búsqueda de perlas y el comercio. Pero en menos de dos generaciones, los pesqueros, los captadores de vientos... ...y el durísimo estilo de vida de Dubái... ...se transformaron en superpetroleros... ...sedes corporativas y hoteles de lujo. Y si hablamos de hoteles de lujo, el símbolo que se cierne... ...sobre la ciudad como principal destino turístico... ...es el Burj Al Arab. Desafiando los vientos del Golfo como una vela de 300 metros de altura... ...el Burj Al Arab parece flotar sobre una isla artificial... ...anclada al continente. Cinco estrellas no le hacían justicia. Se le añadieron dos estrellas más para reflejar su opulencia. Sus huéspedes disfrutan de una serie de extravagancias... ...como una flota de limusinas Rolls Royce... ...servicio de mayordomo a tiempo completo en suites de dos plantas... ...por no mencionar el mareante espectáculo del vestíbulo más grande del mundo. Aunque los precios de las habitaciones... ...son tan estratosféricos como el propio edificio... ...el Burj Al Arab casi siempre está completo. Se ha convertido en el símbolo de Dubái. Forma parte de la visión del hombre que personifica... ...la desenfrenada energía y audacia del Emirato. El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum... ...el famoso soberano de Dubái. El jeque Mo, como le conocen cariñosamente sus súbditos... ...se ha forjado una reputación mundial como un jeque presidente corporativo. Es competitivo y autoritario pero también benévolo. Utiliza su agudo instinto para los negocios... ...con el fin de construir una ciudad fulgurante... ...y un futuro incluso más brillante para su pueblo. Dubái, en muchos sentidos, está dirigida como una gran corporación. Y lo digo de un modo positivo. Es una de las cosas que hacen que este lugar funcione. El padre del jeque Mohammed, el jeque Rashid... ...tuvo la idea original de convertir a Dubái... ...en un eje de transporte comercial... ...y de turismo de Oriente Medio. Desde que cogió las riendas... ...el jeque Mohammed ha abierto las puertas de Dubái... ...atrayendo a inversores, empresas y antiguos emigrantes... ...en representación de más de 150 nacionalidades. Bajo la vigilante mirada del jeque... ...Dubái es mucho más que una ciudad emergente. Se ha convertido en el imán de Oriente Medio... ...para muchas de las marcas mundiales más importantes... ...y en el proceso, ella misma se ha convertido en una marca. El jeque Mohammed y las empresas que están bajo su dirección... ...han construido la infraestructura de transporte... ...más grande de Oriente Medio... ...convirtiendo a Dubái en un puente marítimo y aéreo... ...entre Europa, África y Asia. Pero en la carrera hacia el éxito... ...han surgido algunos baches. Atascos, contaminación... ...y denuncias de explotación laboral. El rápido crecimiento de la ciudad... ...depende de un ejército de más de 250.000 trabajadores... ...de la construcción. Obreros que soportan condiciones muy duras... ...a cambio de sueldos miserables... ...y de difíciles condiciones de vida. Así que, si Dubái pretende ser, después de todo... ...más que un espejismo de promesas... ...y más que el último destino turístico de moda... ...destinado a desvanecerse... ...¿cómo conseguirán los emiratíes... ...los magnates corporativos... ...y los arquitectos del cambio... ...mantener la economía de Dubái en crecimiento... ...a una tasa de un 16% al año... ...mucho más rápida que la tasa de crecimiento de China? ¿Pueden hacerlo con la misma ingenuidad y osadía... ...que convirtió el antiguo puerto de mercaderes... ...en la dinamo cosmopolita que es ahora Dubái? Abrazada por el sol y rodeada por ardiente arena... ...Dubái ocupa una yerma franja... ...de la parte más desértica del desierto de Arabia... ...a pesar de la dureza de la climatología... ...fragmentos de este polvoriento terreno... ...han sido transformados en lustrosos pastos y dehesas... ...ahora es el hogar de alguno de los caballos de carreras... ...más valiosos del mundo... ...los establos reales del jeque Mohammed... ...y de la familia Maktoum... ...dar forma al panorama urbano... ...y al futuro de Dubái... ...es la misión del jeque Mohammed... ...pero los caballos son su pasión... ...el frío de la mañana... ...es el mejor momento para ejercitar y acicalar... ...a estos atletas valorados en varios millones de dólares... ...que comen, viven y son mimados... ...con todo el lujo de Dubái... ...el jeque Mohammed aplica la misma concentración... ...a ganar en el hipódromo... ...que a competir en los negocios... ...él y otros miembros de la familia Maktoum... ...son los mayores admiradores... ...de las carreras de caballos de todo el mundo... ...han invertido más de 1500 millones de dólares... ...para comprar los mejores caballos e instalaciones... ...las carreras de caballos... ...son el deporte más prestigioso de Dubái... ...y el gran final de la temporada de carreras... ...se celebra cada marzo... ...se trata de la Copa Mundial de Dubái... ...la carrera de caballos más rica del mundo... ...en este país islámico... ...apostar en las carreras no está permitido... ...pero los premios en metálico son formidables... ...una bolsa de 6 millones de dólares... ...atrae a los mejores adiestradores... ...y a los purasangres más rápidos del mundo... ...en las vallas y en las gradas... ...encontramos desde miembros de la realeza emiratí... ...a expatriados... ...pasando por todo tipo de estratos sociales... ...esperando ansiosamente... ...a que den la salida del pináculo... ...de la temporada social de Dubái... ...la carrera no es el único deporte... ...que se celebra esa noche... ...la consecución de puntos de estilo... ...es tan importante como la propia carrera... ...creo que el punto álgido de los eventos sociales... ...es la Copa Mundial de Dubái... ...que tiene el mismo prestigio que otras carreras... ...como la de Ascot... ...la Copa Melbourne... ...la Copa Japonesa... ...o el derbi de Kentucky... ...tal vez las carreras de caballo... ...sean el deporte de moda en Dubái... ...pero para las masas... ...el pasatiempo más popular... ...es salir de compras... ...los minoristas de Dubái demuestran... ...que si lo construyes... ...no sólo vendrán... ...sino que también gastarán... ...el Mall de los Emiratos... ...es uno de los más grandes del mundo... ...tentando a los compradores... ...con más de 450 tiendas... ...un interminable mundo maravilloso de tiendas... ...que ofrece una amplia gama de restaurantes... ...escaleras mecánicas... ...y te permite observar a gente de todo el mundo... ...y como guinda... ...este centro comercial incluye un oasis... ...que no siempre se suele encontrar en el desierto... ...una pista de esquí... ...en Dubái... ...los centros comerciales... ...proporcionan aire acondicionado... ...en temperaturas desérticas... ...y millones de motivos... ...para que te separes de tu dinero... ...se ha convertido en un destino de compras... ...un lugar a donde puedes ir unos días... ...y pasarlo bien... ...y relajarte con tu familia... ...que es algo muy importante para ellos... ...tal vez los centros comerciales... ...tengan la fama... ...pero el mercado que capta... ...de una forma más fiel... ...la personalidad mercantil de Dubái... ...es el zoco tradicional árabe... ...especializado en oro... ...tejidos exóticos... ...y una multitud de delicias árabes... ...los zocos atraen a los turistas... ...y ofrecen muy buenos precios a los locales... ...pero son las boutiques de Dubái... ...las que mantienen a las entendidas... ...y refinadas compradoras... ...vestidas para impresionar... ...las mujeres de Dubái... ...van muy a la moda... ...leen Vogue y Harper's Bazaar... ...y saben que es lo que está de moda... ...en la escena internacional... ...en Dubái... ...la moda significa mucho más... ...que llevar ropa de diseño... ...joyas caras... ...y modernos accesorios... ...refleja la personalidad de una ciudad... ...que emana confianza y disposición... ...sos es lo que denominaríamos... ...una boutique de tendencias... ...en esta boutique... ...ofrecemos creaciones... ...de 20 de los diseñadores... ...más prometedores del mundo... ...siempre estamos al tanto... ...de las novedades mundiales... ...e intentamos que llegue todo a Dubái... ...exactamente a la vez que a Nueva York... ...Londres y París... ...porque Dubái está hoy en día... ...al mismo nivel que el resto del mundo... ...otras boutiques... ...tienen un enfoque más barato... ...y dan una oportunidad... ...a los diseñadores locales... ...el estilo de Dubái... ...me parece único... ...porque es una amalgama de culturas... ...cuando has crecido aquí... ...has crecido en una sociedad cosmopolita... ...así que vas captando cosas... ...de distintos países... ...y de distintas culturas... ...y eso es lo que crea... ...el estilo exclusivo de Dubái... ...los cazadores de tendencias locales... ...y los viajeros... ...acuden en masa a comprar ropa de diseño... ...pero en Dubái... ...mejorar tu estatus socioeconómico... ...precisa de una declaración de intenciones... ...mucho más potente... ...como un deportivo de lujo... ...o un clásico... ...la feria anual del motor... ...proporciona una oportunidad... ...para comprobar las últimas novedades... ...en automoción... ...ofrece la ocasión para encontrar... ...el vehículo que haga que la gente... ...se gire al verte... ...en calles donde abundan los Porsche... ...y los Mercedes... ...se requiere un Lotus... ...o un Lamborghini... ...para llamar la atención... ...pero en Dubái... ...la pasión por los automóviles... ...se está acabando... ...debido a la cantidad de vehículos... ...que hay en la carretera... ...en tan sólo un año... ...Dubái registró... ...más de 212.000 matriculaciones... ...de coches... ...camiones... ...autobuses... ...y motocicletas... ...el desplazamiento medio al trabajo... ...es de una hora y 45 minutos... ...convirtiendo la ruta al centro laboral... ...en un dolor de cabeza para residentes... ...y en una eventual desventaja... ...para el plan maestro del jeque... ...pero Dubái no permitirá... ...que un problema como este... ...le afecte durante mucho tiempo... ...para aliviar la congestión del tráfico... ...se están añadiendo... ...más carriles a las autopistas... ...y construyendo nuevas calles y puentes... ...para retirar vehículos... ...de las carreteras... ...Dubái está construyendo... ...un sistema de metro... ...de 4.000 millones de dólares... ...que llegará a contar con 70 kilómetros de vías... ...y 41 estaciones... ...transportará más de 2 millones de pasajeros al año... ...para ir al trabajo... ...a hacer compras... ...turismo... ...y para pasarlo bien... ...porque a los residentes de Dubái... ...les encanta la buena vida... ...y la buena vida no estaría completa... ...sin buena comida... ...salir a cenar y descubrir... ...la nueva sensación culinaria... ...forma parte de un estilo de vida cosmopolita... ...que se toma muy en serio en Dubái... ...los restaurantes sirven... ...haud cuisine... ...con sabores del mundo... ...las cocinas son centros de fusión multicultural... ...que tienen el objetivo de satisfacer... ...los paladares de los residentes y los turistas... ...que llegan desde todas partes del mundo... ...aquí... ...un chef italiano que cocina comida asiática... ...está triunfando en el corazón de una ciudad árabe... ...los clientes hacen reservas con semanas de antelación... ...para poder asegurarse una mesa en este famoso restaurante... ...el reto es ofrecerles la misma sensación que obtienen... ...cuando van a comer a Italia... ...en esta cocina tenemos disponibles platos de todo el mundo... ...podemos satisfacer cualquier paladar... ...pero para muchos de los residentes y visitantes de Dubái... ...una buena cena gourmet... ...es sólo el aperitivo para el evento principal... ...ver y ser visto en los muchísimos hoteles... ...discotecas y eventos especiales... ...que se celebran por la noche... ...a pesar de que Dubái pertenece a un país musulmán... ...el alcohol es legal... ...con tantos jóvenes viviendo y trabajando en esta ciudad... ...la escena nocturna está en auge... ...y cada vez más... ...a medida que los DJs más importantes del mundo... ...traen sus ritmos a Dubái... ...la vida nocturna de Dubái está en auge... ...es sorprendente que suceda algo así en Oriente Medio... ...pero también es algo muy saludable... ...tenemos muchos artistas y discotecas muy importantes... ...en una ciudad donde la imagen no es todo... ...la escena nocturna es el lugar perfecto para ser visto... ...y para poder bailar toda la noche... ...el estilo de vida es bastante extravagante... ...se ve mucho dinero por todas partes... ...en cuanto a las marcas que lleva la gente... ...los coches que conducen... ...vivir en Dubái significa aspirar a tener lo mejor... ...en cuanto a vida urbana... ...como el nuevo Pentominium... ...una mezcla de áticos, pisos y ambiente de lujo... ...unas vistas sobrecogedoras... ...de un paisaje en constante evolución... ...se extenderán bajo estas residencias de millones de dólares... ...con 120 plantas de altura... ...el Pentominium es el edificio residencial más alto del mundo... ...al menos de momento... ...pero aún con sus impresionantes 516 metros de altura... ...el Pentominium es sólo uno de los muchos rascacielos... ...que pueblan el panorama urbano de Dubái... ...como si fueran signos de admiración de hormigón y acero... ...pronto... ...una de estas torres subirá aún más el listón... ...y responderá la pregunta que se hace todo el mundo... ...¿hasta dónde... ...y hasta qué altura... ...llegará Dubái para superarse? Durante miles de años... ...la gran pirámide de Egipto... ...se alzaba como la estructura más alta de la Tierra... ...hasta que fue eclipsada en la Edad Media... ...por las catedrales de Europa... ...y empequeñecida por la Revolución Industrial... ...y su Torre Eiffel... ...el siglo XX llegó aún más allá con los rascacielos americanos... ...y el nuevo siglo vio como Asia... ...alcanzaba cotas nuevas de altitud con el Taipei 101... ...pero ahora Oriente Medio ha vuelto a reclamar el título de... ...el edificio más alto del mundo... ...con el Burj Khalifa... ...conocido anteriormente como Burj Dubai... ...su antena puede verse a 100 kilómetros de distancia... ...el jeque Mohammed dijo... ...si vais a construir el edificio más grande del mundo... ...construidlo... ...que sea muy grande... ...y eso hicimos... ...la altura supera los 700 metros... ...hemos dado un gran paso... ...no un paso pequeño sobre lo que se había hecho hasta ahora... ...la construcción del Burj Khalifa... ...ha requerido de inmensas cantidades de material de construcción... ...si se pusieran en línea recta las estructuras de acero... ...llegarían desde Dubai hasta Australia... ...cuando se termine... ...las más de 160 plantas del Burj Khalifa... ...albergarán suites... ...pisos de lujo... ...y el primer hotel de Giorgio Armani... ...todas y cada una de las plantas del Burj Khalifa... ...tienen unas vistas sobrecogedoras del Golfo y de la ciudad... ...la forma trilobulada de la megaestructura... ...está inspirada en los pétalos geométricos... ...de una flor del desierto... ...no conozco ningún otro edificio que se le asemeje... ...es un diseño único... ...me parece muy elegante... ...y creo que va a quedar muy bien... ...el Burj Khalifa... ...es más que una estructura independiente... ...es la pieza central... ...de un inmenso proyecto de 20.000 millones de dólares... ...conocido como... ...Downtown Dubai... ...una ciudad dentro de una ciudad... ...que además de tener el edificio más alto del mundo... ...tendrá el centro comercial más grande... ...el Dubai Mall... ...lo que vemos en Dubai... ...es que la ciudad quiere demostrar... ...que tiene clase mundial... ...puede hacer lo mismo que las demás... ...pero mejor y más a lo grande... ...hoy, Dubai... ...es tanto una zona de construcción... ...como una ciudad... ...con proyectos de más de 300.000 millones en marcha... ...una cuarta parte de las grúas de construcción del mundo... ...están creando el puzzle gigante... ...imaginado por el jeque Mohammed... ...al puerto artificial más grande del mundo... ...el Jebel Ali... ...le acompañará el aeropuerto más grande del mundo... ...el Aeropuerto Internacional Al Maktoum... ...en el Dubai World Central... ...será diez veces más grande... ...que el Aeropuerto Internacional ya existente. ...la necesidad de construir un segundo aeropuerto... ...se debe al increíble crecimiento... ...que experimenta Dubai... ...a una tasa del 20% cada año... ...y esperamos que siga así. A todos los efectos... ...el Emirato de Dubai... ...y la empresa de Dubai... ...son lo mismo. Es una expresión moderna... ...del antiguo lema... ...de este puerto de mercaderes... ...lo bueno para los mercaderes... ...es bueno para Dubai. Pero en un entorno empresarial... ...plagado de egos... ...y repleto de acuerdos multimillonarios... ...¿hay espacio en este importante barrio... ...para los empresarios pequeños? Hice realidad mis sueños... ...empecé con un dibujo en un papel... ...y he acabado llevando a cabo... ...un proyecto multimillonario... ...que afecta a la cultura. Fridge no es sólo una serie... ...es un movimiento... ...es un fenómeno cultural. Fridge, que significa barrio... ...en el dialecto árabe local... ...es la primera serie animada en 3D... ...que se produce en Oriente Medio. En cada episodio... ...los personajes principales... ...mujeres de un barrio tradicional de Dubai... ...recorren el cambiante paisaje... ...con ingenio y sabiduría... ...a medida que el nuevo Dubai... ...va alterando sus vidas por completo. Creo que las características propias... ...de los emiratíes... ...añaden una dimensión... ...de travesura y misticismo... ...a los personajes. Fridge atrae a una inmensa audiencia... ...en Dubai y en los emiratos vecinos. Como ciudadanos de Dubai... ...los productores de Fridge... ...reciben apoyo del jeque Mohammed... ...que proporciona incentivos especiales... ...a todos los emiratíes emprendedores... ...que participan en el crecimiento de la ciudad. Dubai era un lugar muy distinto... ...cuando yo era más joven... ...y me dije que jamás volvería. Creo que a muchos de mis amigos... ...y de mis actuales socios... ...les pasó lo mismo. Pero al final acabamos volviendo a Dubai... ...porque nos daban la oportunidad... ...de abrir un negocio por nuestra cuenta. Las oportunidades empresariales abundan... ...hay zonas de comercio libre sin impuestos... ...infraestructuras de clase mundial... ...y una cultura empresarial... ...que no se ve mermada por la burocracia. En Dubai es muy fácil abrir una empresa... ...te facilitan mucho las cosas. A pesar de representar menos del 15%... ...de la población total... ...los emiratíes están en la cima... ...de la pirámide económica de Dubai. Para mantener su motor económico en marcha... ...los habitantes de Dubai... ...dan la bienvenida a gente de todo el mundo. Cada mes... ...casi 25.000 inmigrantes... ...se mudan a Dubai... ...para conseguir parte del pastel... ...y la oportunidad... ...no sólo de ganar dinero... ...sino de hacer historia. Es la tierra de las oportunidades... ...y creo que es la tierra de los sueños... ...y las esperanzas. La mayoría de la gente viene aquí... ...porque cree que va a cambiar su vida... ...que su vida irá a mejor. En la oficina o en la obra... ...no importa si llevas un saúb o un vestido... ...lo que importa en Dubai... ...es el trabajo... ...y el éxito. Con la variedad demográfica... ...que hay en cada estrato social... ...todo el mundo puede encontrar su sitio... ...en la sociedad... ...para desarrollar su carrera... ...o conseguir una buena forma... ...de ganarse la vida. Con la llegada de inversores... ...y la inyección de tantísimos negocios... ...y talento técnico... ...Dubai cumplió sus objetivos... ...de crecimiento para 2010... ...en el año 2007... ...y va camino de conseguir... ...sus objetivos para el futuro... ...mucho antes de lo previsto. La gente que trabaja aquí... ...tiene un sentido del orgullo increíble. Yo lo tengo. Me siento orgullosa... ...por haber contribuido al desarrollo... ...de una parte importante... ...de la infraestructura. Y creo que todos los que participan... ...en algún tipo de proyecto... ...o en algún aspecto del crecimiento... ...de Dubái... ...sienten lo mismo... ...porque es algo que nos afecta a todos. Pero a medida que Dubái asciende a las nubes... ...y se extiende por el desierto... ...también aumenta la demanda inmobiliaria... ...demanda que sube las rentas... ...de un 40 a un 60 por ciento al año... ...convirtiendo las propiedades inmobiliarias de Dubái... ...en algunas de las más caras del mundo. Los propietarios de la calle más ajetreada de Dubái... ...la carretera del Jeque Sayed... ...cobran alquileres de 300 euros por metro cuadrado... ...cerca de los astronómicos precios de Londres... ...Nueva York y París. Impedir que estos aumentos de precios inmobiliarios... ...consigan ahuyentar a los recién llegados... ...dependerá de lo rápido que se acaben los nuevos proyectos. Y la responsabilidad caerá sobre los hombres... ...que convierten los planos en edificios. Hay más de un cuarto de millón de trabajadores... ...de la construcción en Dubái. Muchos de los inmigrantes vienen de la India... ...Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka... ...para trabajar doce horas al día... ...seis días por semana... ...construyendo el sueño de Dubái desde la base. Trabajan noche y día a peligrosísimas alturas... ...y en insufribles condiciones de calor y humedad. En Dubái, los obreros ganan menos de 200 dólares al mes. Es más de lo que ganaban en su país de origen... ...pero no lo suficiente como para alojarse... ...en uno de los hoteles que construyen. Una sola noche costaría al trabajador medio... ...seis meses de sueldo. Debido a un aumento de denuncias... ...sobre las condiciones de trabajo y vida... ...de estos trabajadores... ...Dubái ha tomado un enfoque empresarial. Permiten a algunos trabajadores formar sindicatos... ...y nombran inspectores... ...para monitorizar los cientos de obras... ...y campos de trabajo. Gestionar estos retos laborales... ...en una de las zonas de construcción... ...más grandes del mundo... ...se ha convertido en una prioridad... ...para los líderes de Dubái. La imagen de marca de Dubái... ...brilla demasiado... ...y hay demasiado en juego... ...como para que se mancille la reputación de su ciudad. Todos estos temas... ...que se han convertido en problemas internacionales... ...también son ahora problemas locales... ...y siempre van seguidos de... ...y esto es lo que vamos a hacer al respecto... ...esto es lo que tenemos pensado afrontar... ...y eso es un signo de buena gestión. Hoy, la marca que se ha ido creando Dubái... ...se ha convertido en una marca mundial. Y hay promesas de más edificios... ...y construcciones imaginativas... ...especialmente relacionadas... ...con la industria más rentable de Dubái... ...el turismo. Pero, ¿por qué está apostando tanto Dubái... ...para poder competir con Las Vegas y Macao... ...sin tener casinos? Desafiar a París y a Roma... ...sin tener su encanto y sus antiguas ruinas... ...y convertirse en un paraíso tropical... ...en una zona donde ni siquiera las palmeras... ...serían capaces de sobrevivir... ...sin cuidados constantes. ¿Cómo será capaz Dubái de superarlos a todos? Durante milenios... ...las dunas alrededor de Dubái... ...escondieron un secreto... ...flotando bajo esta desolación... ...había un mar de riqueza... ...un arroyo de petróleo... ...que sufragaría el auge de Dubái. Hoy, los depósitos de petróleo... ...que impulsaron su crecimiento... ...ya casi han desaparecido... ...pero a medida que desaparecía... ...la riqueza bajo la arena... ...Dubái comenzaba a utilizar la mismísima arena... ...para crear una nueva fuente de prosperidad. Cientos de islas artificiales... ...se alzan sobre el nivel del mar de la costa de Dubái... ...construidas a una escala tan grande... ...que se han convertido en ciudades. Una nueva fuente de perlas... ...que adornarán la costa dorada del Golfo Pérsico. La costa natural de Dubái de 70 kilómetros... ...se ha extendido hasta superar los mil kilómetros... ...y se ha convertido en la propiedad inmobiliaria... ...más deseada del mundo. Estas islas son la pieza central... ...de la estrategia del jeque Mohammed... ...atraer a más visitantes a Dubái... ...que ningún otro destino del mundo. Su Alteza reconoce lo importante... ...que son las playas... ...para atraer a turistas del mundo entero... ...y para ayudar a Dubái... ...a convertirse en un destino turístico... ...de primera clase... ...era importante crear una costa grande. Antes había una limitación de 70 kilómetros... ...que estaba prácticamente tomada... ...por puertos y hoteles. La primera isla en tomar forma... ...fue Palma Yumeirá. Es la isla artificial más grande del mundo... ...de momento. Estas frondas arenosas están recubiertas... ...por miles de casas de lujo... ...y docenas de balnearios y hoteles. Si tomas por ejemplo la isla de la palmera... ...allí tenemos la torre Trump... ...tenemos el Atlantis... ...tenemos el ship du Soleil... ...muchísimas atracciones... ...y una de nuestras estrategias... ...es no sólo crear el proyecto más icónico... ...sino también convertirlo en un entorno... ...muy agradable y amistoso para vivir. En respuesta al incremento... ...en la demanda de propiedades... ...en primera línea de playa... ...los desarrolladores se desplazaron más allá... ...para ver un segundo y más ambicioso proyecto. Palma Jebelali. Una vez terminado... ...será un 50% más grande que Palma Yumeirá. A medida que continúa la construcción... ...de Palma Jebelali... ...se está creando una tercera isla... ...con forma de palmera... ...la más grande de todas... ...Palma de Ira. Las frondas de Palma de Ira... ...se extenderán sobre una zona... ...cinco veces más grande... ...que la de Palma Jebelali... ...con un área total del tamaño de París... ...Francia. Y más allá de las islas Palma... ...se encuentra la mismísima Francia... ...o más bien... ...la isla de Francia... ...uno de los más de 300 atolones artificiales... ...que dan forma al mundo... ...una urbanización en alta mar... ...que subdivide los cinco continentes... ...en exclusivas islas refugio. Conquistar Francia... ...o cualquier otro país de este mundo... ...no requiere de un potente ejército... ...sino de una poderosa cuenta corriente. Los precios de las islas del mundo... ...varían en función de su localización... ...van desde los 20 millones de dólares... ...a los 60 millones de dólares... ...dependiendo de la ubicación... ...y tamaño de cada isla. Y por cierto... ...el precio de venta... ...solo incluye la isla. Construir una casa... ...y dar forma a la zona... ...requiere de muchos millones más... ...sobre islas que varían... ...entre los 14.000... ...y los 42.000 metros cuadrados. Cada isla... ...se alza sobre el nivel del mar... ...con forma de montículo arenoso... ...extraído del fondo del Golfo Pérsico... ...por unos dragadores. Estos dragadores... ...han bombeado ríos de arena... ...para crear las islas... ...y han utilizado materiales suficientes... ...como para construir 200 pirámides. Están protegidas de la erosión... ...por un rompeolas de piedra... ...que envuelve la laguna de las islas del mundo... ...a lo largo de 27 kilómetros. Hemos vendido más del 40%... ...de las 300 islas que tenemos en el mundo... ...el proyecto de las islas del mundo... ...es distinto a cualquier otro... ...es una urbanización muy exclusiva... ...y sólo se puede acceder por invitación. A cuatro kilómetros de la costa... ...las islas del mundo son tan exclusivas... ...que la única forma de llegar a ellas... ...es en barco privado. Pero hay otro coste asociado... ...a estas extraordinarias islas... ...que se esconde bajo el nivel del mar... ...el coste hacia el entorno. Aguas limpias y playas prístinas... ...son los activos más valiosos de Dubái... ...como atracción turística de clase mundial. Pero este ecosistema... ...se ha visto amenazado como nunca antes. Lo que más preocupa a la gente... ...en cuanto al desarrollo de Dubái... ...es su sostenibilidad... ...en un contexto medioambiental. El dragado de millones de toneladas de arena... ...altera el hábitat de la vida salvaje... ...y los rompeolas y las islas... ...interrumpen el flujo natural... ...de las mareas y corrientes oceánicas. Para minimizar el impacto medioambiental... ...el jeque Mohammed... ...ordenó que sólo se podían utilizar... ...materiales naturales para construir las islas. Los rompeolas y las islas... ...han sido rediseñados... ...para incrementar la circulación del agua... ...y los arrecifes artificiales... ...ofrecen datos prometedores... ...en cuanto al restablecimiento... ...de los ecosistemas naturales. Playas de arena blanca y sol... ...todo el año... ...son imanes poderosos para los turistas. Tenemos un clima fantástico... ...y si vienes como yo del norte de Europa... ...y estás acostumbrado a ocho meses... ...de oscuridad, humedad y depresión... ...esto es lo que buscas. La línea costera en expansión de Dubái... ...es un patio de recreo para los turistas... ...pero al otro extremo de la ciudad... ...Dubái limita con otro océano... ...un océano de arena. El desierto es una atracción increíble... ...tiene la cultura beduina... ...y ese carácter de Arabia... ...pero está a 20 minutos de la ciudad... ...y tiene su tranquilidad... ...la cultura del desierto... ...la cultura beduina. El lujoso estilo de Dubái... ...ha encontrado un hogar en el desierto. Hay muchísimos balnearios... ...y espas de cinco estrellas en Dubái... ...pero ninguno ofrece la misma calidad... ...y la misma experiencia... ...que ofrecemos nosotros. Hacemos recorridos por las dunas... ...a cuatro o cinco kilómetros del balneario... ...y luego servimos champán al anochecer... ...es una zona salvaje... ...eso lo convierte en algo único y especial. Con una cartera de balnearios en el desierto... ...extravagantes hoteles... ...islas privadas... ...playas prístinas... ...y gigantescos centros comerciales... ...Dubái ofrece a los turistas... ...posibilidades interminables. Te alojas en un hotel de la playa... ...puedes salir a nadar por la mañana... ...y luego ir por la tarde a esquiar... ...no hay muchos lugares... ...que puedan presumir de lo mismo. Pero, ¿por qué Dubái... ...ubicada en el borde de un desierto... ...en medio de ninguna parte... ...se ha convertido en un destino vacacional obligado... ...y en un ajetreado aeropuerto para viajeros? Tenemos unos dos millones de habitantes... ...de Oriente Medio... ...del subcontinente... ...e incluso del norte y el este de África... ...y es una parte del mundo... ...que está a ocho horas de Europa... ...a ocho horas del lejano oriente... ...siempre decimos que es el centro del mundo. En 2015... ...los expertos en viajes... ...predicen que Dubái... ...tendrá más de 15 millones de visitantes al año. Atraer esa multitud a Dubái... ...refleja el objetivo del jeque Mohammed... ...de diversificar la economía. Como resultado... ...más de un tercio de la economía... ...ahora se basa en el turismo... ...y nuevas construcciones de hoteles... ...continúan a un ritmo endiablado. Con tasas de ocupación de un 90%... ...las habitaciones de hotel en Dubái... ...son tan escasas... ...como los días nublados. En temporada alta... ...no podrás encontrar... ...ni una sola habitación en Dubái... ...en los próximos años... ...esperamos construir 40.000 habitaciones más... ...e incluso entonces... ...aún habrá beneficios para todos. Puede ser prácticamente imposible... ...encontrar una habitación disponible en Dubái... ...durante la temporada alta... ...y el éxito de Dubái... ...también ha creado otro problema... ...para los visitantes... ...demasiados hoteles caros... ...y no suficientes sitios baratos... ...donde alojarse. Definitivamente... ...hay necesidad de hoteles baratos... ...porque la mayoría de hoteles de Dubái... ...son de cinco estrellas... ...pero también tenemos viajeros... ...con presupuestos medios o bajos... ...que buscan algo más barato. Estas tasas tan altas de ocupación... ...y estos precios tan caros... ...son retos que cualquier ciudad turística... ...querría tener... ...y Dubái los afronta... ...con su habitual ambición e innovación. Pero a medida que va dando forma a su costa... ...levantando sus edificios... ...y añadiendo cada vez más ingresos por turismo... ...una pregunta asoma por el horizonte... ...formulada por aquellos que se maravillan... ...por el auge de Dubái. ¿Es una burbuja de promesas imposibles? ¿O es un modelo que cambiará la forma... ...en la que el mundo afronta el futuro? El auge de Dubái... ...ha sido tan repentino... ...tan espectacular... ...y tan inaudito... ...que el mundo aún intenta darle sentido... ...a lo que ocurre aquí. ¿Por qué... ...de todos los estados del Golfo... ...es Dubái el que marca el camino... ...a pesar de que sus modestas reservas de petróleo... ...casi se han terminado? ¿Es porque Dubái tiene una hueste de hoteles... ...y balnearios... ...que la sitúa al nivel de Bali... ...y la Riviera? ¿Es porque los ingentes puertos de Dubái... ...están a la altura de los de Rotterdam... ...y Singapur? ¿O es porque la fuerza económica de Dubái... ...le otorga la misma influencia... ...que tienen Frankfurt o Hong Kong? Son todos activos a favor de Dubái... ...pero el auténtico secreto del éxito de Dubái... ...es el carácter competitivo... ...que está tan arraigado en su gente... ...como la personificación... ...de la ambición de su pueblo... ...el jeque Mohammed... ...ha elevado el listón de los retos afrontados... ...por los emiratíes... ...a proporciones épicas... ...en el corazón de una de las zonas más volátiles... ...políticamente hablando... ...del mundo... ...nada disuadido al soberano de Dubái... ...de construir un enclave de paz y prosperidad. Creo que Dubái... ...es un nuevo modelo... ...no sólo para Oriente Medio... ...sino para el mundo entero. Creo que Dubái enseñará a muchas ciudades... ...y a muchos países del mundo... ...cómo ofrecer a los ciudadanos... ...el mejor nivel de vida... ...y las mejores oportunidades. Dubái está considerado... ...como un faro de esperanza... ...un ejemplo árabe de buen gobierno... ...comercio y tolerancia. Y uno de nuestros objetivos... ...más importantes... ...es cambiar la percepción... ...que tiene el mundo de los árabes... ...asegurarnos de que la gente entienda... ...que formamos parte de una sociedad global... ...y lo más importante... ...de volver a los árabes su orgullo. Cuando se les pregunta... ...cada vez más jóvenes árabes... ...preferirían vivir en Dubái... ...antes que emigrar a Europa... ...o a otros destinos. Y cada vez se preguntan más... ...si los árabes pueden hacer esto en Dubái... ...¿por qué no funciona este modelo... ...en otros estados árabes? El mundo árabe está lleno de oportunidades... ...está lleno de talento... ...está lleno de líderes... ...que sólo necesitan la oportunidad... ...de mostrarse y de aprender... ...a expresarse con cierto decoro. Y creo que Dubái... ...ha proporcionado las herramientas... ...para que eso sucediera. Hemos creado una historia de éxito. Yo preveo que en un futuro Dubái... ...podrá transmitir al resto del mundo... ...lo que es capaz de hacer... ...un auténtico estado árabe... ...en las circunstancias adecuadas... ...y con el liderazgo adecuado. Los expertos financieros de Oriente... ...acuden en más a Dubái... ...para conseguir parte del pastel... ...pero a medida que la ciudad se va llenando... ...y que el desierto deja paso a nuevos proyectos... ...el jeque Mohammed mantiene que Dubái... ...refleja sólo un 10% de su visión. Dubái ya tiene el hotel más lujoso del mundo... ...el edificio más alto del planeta... ...y la serie de islas artificiales más grandes. Así que... ...¿qué queda por conseguir? Cuando su alteza... ...el jeque Mohammed... ...dice que sólo se ha llevado a cabo... ...el 10% de su visión... ...mucha gente tiene dudas... ...pero yo le creo... ...le creo al 100%. Los proyectos de megaconstrucciones... ...continúan a todas horas... ...por toda la ciudad. La verosimilitud de muchos de los proyectos... ...solía ser descartada. Pero últimamente los estéticos... ...tienen muchos más problemas... ...para ser escuchados... ...especialmente... ...por el constante ruido de las obras. He dejado de reírme de estos planes tan estúpidos... ...tal vez parezcan ridículos y poco realistas... ...pero aquí se suelen construir... ...y esa es una de las cosas más maravillosas... ...y fascinantes de Dubái. Después de años de importar dirigentes e inversores... ...Dubái se ha convertido... ...en una exportadora de experiencia... ...capital de inversión... ...e ideas. Empresas controladas por la élite gobernante de Dubái... ...ahora gestionan instalaciones portuarias... ...en cinco continentes... ...invierten en proyectos en Oriente Medio... ...y han adquirido propiedades destacadas... ...en ciudades importantes por todo el mundo. No hace mucho tiempo... ...estas inversiones habrían resultado imposibles... ...un rápido vistazo por la calle del Jeque Sayed... ...y una ojeada por la costa del Golfo... ...confirman la peculiar lógica de Dubái... ...cuanto más grandioso sea el concepto... ...más probabilidades hay de que se construya. Con cientos de miles de millones de dólares en juego... ...Dubái continúa estando en la cuerda floja... ...moviéndose hacia adelante... ...lo más rápido posible... ...para ir cumpliendo las cada vez mayores expectativas. Creo que el mayor riesgo es que Dubái... ...no cumpla con todas las promesas que ha hecho... ...y esas promesas son enormes. Algunas de las promesas más grandes... ...han sido hechas a los habitantes de Dubái... ...los emiratíes... ...que se preguntan qué significará todo esto para su futuro. No sabes lo que pasará con este lugar... ...se están haciendo demasiadas cosas a la vez... ...las torres... ...esta gran modernización... ...todo está ocurriendo muy rápido. Creo que... ...el reto al que se enfrentarán... ...será a la propia evolución de los habitantes... ...a nuestros valores culturales... ...a nuestras tradiciones... ...a nuestra forma de pensar. A medida que Dubái va alcanzando más hitos... ...va cumpliendo sus promesas... ...pero la ciudad no puede evitar sentirse objeto de escrutinio. Es un lugar ostentoso... ...un lugar glamuroso... ...tiene muchísimas cosas... ...y tal vez lo ames o tal vez lo odies... ...pero tienes que respetarlo. Tal vez cambien las percepciones sobre Dubái... ...pero una cosa que no puede cambiar... ...es su ubicación en el mapa. Su ubicación en una de las zonas... ...más inestables del mundo... ...donde las fuerzas de la historia... ...siguen colisionando... ...ponen a prueba una ciudad... ...que no sólo ha aprendido a seguir la corriente... ...sino a ganar una fortuna con ello. Creo que hemos aprobado la prueba de esfuerzo... ...muchísimas veces... ...hemos sufrido dos guerras en esta región... ...Dubái es un refugio seguro... ...con un buen desarrollo económico... ...donde la gente puede vivir tranquila. Mientras sus millonarios vecinos petroleros... ...necesiten un lugar para presumir y gastar... ...y mientras su líder... ...apueste por su reputación en el futuro... ...esta ciudad... ...seguirá luchando por su posición. Dubái... ...es el vencedor inesperado... ...en el que nadie se fijaba antes de salir. El competidor... ...que por fin ha cogido ritmo... ...en una carrera de alto riesgo... ...que tal vez... ...no tenga línea de meta. ... 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